Aja, 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 sí, 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 los guapos Jueves, gozalo, júntate, ejéptamelo, siéntelo, ejéptozalo Cuando te veo, yo lo que quiero es oír tu cuerpo y no puedo Con sabor chura, frescura, lo bates tú, mamita chula Con este ritmo, te mueves suerte con este ritmo, te hablas muy bien Dámelo ahora, dámelo ya, fíjate con tu cuerpo, quiero vivir Júntate, ejéptamelo, siéntelo, ejéptozalo Así, así me gusta a mí Me hace sentir muy bien Me hace sentir ok Y eso me hace vivir Así me gusta a mí Me hace sentir muy bien Me hace sentir ok Y eso me hace vivir Pégate mami Así, junta tu cuerpo Así, vivi Así, así Mami Júntate hacia abajo Júntate hacia arriba Júntate hacia un lado Júntate hacia el otro Júntate hacia abajo Júntate hacia arriba Júntate hacia un lado Júntate hacia el otro Yo lo que quiero es aquí tu cuerpo Y no puedo Como esa brosura Eres cura Lo bates tú Mamita chula Con este ritmo Te mueves suave Con este ritmo Te ves muy bien Dámelo ahora Dámelo ya Que con tu cuerpo Quiero vibrar Júntate hacia abajo Júntate hacia abajo Júntate hacia abajo Me hace sentir muy bien Me hace sentir ok Y eso me hace vivir Vivir Pégate, mami Así Junta tu cuerpo Así Vivir Vivir Así Así Mami Júntate hacia abajo Júntate hacia arriba Júntate hacia un lado Júntate hacia otro Júntate hacia abajo Júntate hacia arriba Júntate hacia un lado Júntate hacia el otro Júntate hacia el trámelo 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 Oye mami de nuevo en la pista los cuatro Jason G, Leo y Ares ¡Suscríbete al canal!